Saludos, en este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Después de haber sido testigo en los pasajes anteriores de varias curaciones hechas por Jesús, el Evangelio de hoy nos lo presenta enviando a los discípulos a la otra orilla. Y ese ir a la otra orilla es cubrir el camino que lleva a un horizonte nuevo, a nuevas realidades, a nuevos retos, a conocer nuevas historias, a continuar la misión desde una perspectiva diferente. Y entonces nos encontramos que justo en el momento de la salida se le acerca a Jesús un escriba y un discípulo. Ambos conocen a Jesús y por eso lo llaman Maestro en el caso del escriba y Señor en el del discípulo. Ambos quieren seguirlo, ambos quieren unirse a la compañía. Y Jesús, como siempre, les habla claro y les muestra que el seguimiento está marcado por la radicalidad. Al Maestro de la ley le deja claro que seguirlo a Él está marcado por el abandono de toda seguridad material, que para cargar con las necesidades, las dolencias, las desesperanzas de los otros, que para abrirse a nuevos horizontes y nuevas realidades, que para llevar a efecto la verdadera misión de ser capaces de generar vida en todo el necesitado, hay que vivir completamente desprendido de las ataduras materiales que llegan a esclavizar. Hay que vivir en la pobreza que es la que da la libertad de corazón. Y luego está el que le pide enterrar primero a su Padre. Esto que algunos exégetas entienden, que se trata de acompañar al Padre hasta que muera. Y Jesús en su respuesta deja claro que la vida del discípulo, su seguimiento y llevar adelante la misión, supone entrar en una nueva etapa de la vida, rompiendo toda atadura, toda tradición, todo legalismo, que impida que ésta pueda llevarse adelante. Por lo tanto, Jesús no cierra puertas, las abre de par en par, pero deja claro cómo es el camino, cuáles son las condiciones para seguirlo, un seguimiento que sólo es total si se vive desde la radicalidad. Señor Jesús, llénanos de tu gracia para que podamos seguirte de una manera radical, que seamos capaces de renunciar a nuestras seguridades materiales y dependencias humanas, esas que nos atan y nos impiden el cumplimiento de la misión. y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.